buenas como están acá estoy enfrente del ají amarillo o ají escabeche del cual voy a cosechar sus frutos y hacer la comida típica llamada papa a la huancaina bueno empezamos el vídeo de una forma diferente acá con la cosecha del día este ajícito tan rico el ají amarillo o ají escabeche ya lo tengo cortado así que ahora lo voy a llevar a la cocina voy a hacer una comida típica de perú del país hermano perú llamada papa la huancaina que me dijeron que es una exquisitez así que bueno tengo ganas de probarlo le agradezco a claudia que me pasó la receta siempre me gusta estas comidas típicas hacerlo más cercano lo original y respetando las tradiciones así que bueno ella que es peruano me pasó está la receta así que le agradezco y bueno vamos a hacerlo y con la mano obviamente de un argentino que está incursionando en la cocina haciendo cosas típicas con cosecha de acá de las plantas que tenemos varias de diferentes regiones bueno ahora voy a pasar a la cocina y seguiremos vamos a ver qué tal sale nos vemos bueno acá tenemos listos todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta este plato típico llamado papa a la huancaina con los dos ajíes amarillos o escabeche que cosechamos recién de la huerta más los demás ingredientes que ahora voy a pasar a contarles y luego vamos a preparar la receta bueno ahora voy a detallar los ingredientes que necesitamos dos ajíes amarillos o escabeche esto le van a dar picor y dulzura aportan ese sabor dos galletitas estas son de sabor neutro no son saladas ni dulces esto le va a dar espesor a la salsa que vamos a procesar un chorrito de aceite de oliva un vasito pequeño de leche un pedacito de queso fresco una cucharadita de sal un pedacito de limón para extraer el jugo papas cuatro papas en este caso voy a utilizar y justo conseguí papas andinas así que van a pegar porque este un plato típico andino un huevo dos aceitunas negras un ajo pequeño y dos hojas de lechuga esos son los ingredientes que vamos a utilizar ahora voy a pasar a prepararlos y les cuento bueno continuamos ahora con estos tres ingredientes vamos a ir preparándolo primero al ají amarillo le tenemos que sacar las semillas y las venas del interior luego voy a poner en agua que esté hirviendo los ajíes y voy a retirar la piel exterior que cuando esté el agua caliente esa piel va a salir muy fácil esto por un lado luego el huevo lo vamos a poner a coser también por otro lado luego voy a pelar las las papitas las voy a cortar en rodajas y las voy a poner a coser eso es lo que vamos a hacer ahora bueno seguimos avanzando con la receta ya abrí los ajíes amarillos le retiré las semillas y las venas como verán ahora solamente resta introducirlo en agua hirviendo para retirarle la lámina exterior esta pielcita finita que a la hora de hacer el preparado va a quedar mucho más cremoso sin esa piel también pelé y corté en rodajas estas papitas andinas que son muy muy lindas como verán les quería mostrar de un color muy muy bonito bueno ahora vamos a cocinar por un lado las papas la vamos a poner a cocinar y el huevito también bueno y como ya les dije vamos a retirar la piel de el ají amarillo ahora seguimos listo ya retiré la piel del ají y tenemos cocidos tanto el huevo como la papa con estos dos últimos ingredientes lo que vamos a hacer es reservarlos y continuamos bueno continuamos con el siguiente paso acá tenemos el ají amarillo la leche el aceite el queso las galletitas el ajo el limón para extraer el jugo de limón y la sal con estos ingredientes los vamos a llevar todos a la procesadora y vamos a hacer la crema los demás ingredientes que son la papa el huevo las aceitunas y la lechuga las dejamos reservado ahora continuamos miren lo que quedó la crema no saben el aroma que hay acá ya estoy con hambre ahora bueno voy a preparar el plato les voy a mostrar paso a paso cómo preparar el plato y bueno luego a probar bueno llegó este momento muy lindo donde voy a preparar el plato de la papa a la huancaína ahí ya coloque las hojitas de lechuga voy mostrando paso a paso que agregarle lo siguiente agregar la papa encima de las hojas de lechuga lo siguiente bañar toda la preparación con la crema por último agregamos el huevo y la aceituna listo ya está nuestro plato de papa a la huancaína versión por un argentino espero que mis amigos peruanos no me maten bueno esta es una receta típica un plato típico del perú y creo que algunas partes de bolivia y quizás de chile también así que nuestros amigos que tenemos en esos países nos van a comentar su experiencia y bueno se lo han probado bueno me gustaría saber su opinión este plato ahora voy a probarlo por primera vez y les cuento voy a dar vuelta a la cámara este va a ser el momento que más me gusta de la receta probarla y bueno les cuento bueno llegó el momento de probar este plato típico por primera vez vamos a ver qué tal es además de hacerlo por primera vez nunca lo había probado tampoco he hecho por otra persona así que ahora me voy a servir en la cuchara y lo voy a probar si hay algo de los platos típicos es que esto ya seguro que me va a gustar pero hay algo de los platos típicos que estábamos hablando con un amigo la otra vez es que por algo son típicos los platos es muy difícil que no me guste un plato típico de otro país es impresionante de las cosas que ya he probado me han asombrado varias y varias ya las tengo adoptadas algunas las hago yo y otros por ahí con no 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 encuentro los materiales como para hacerla pero lo he probado de otros y me han encantado bueno ahora voy a probar esto por primera vez para la huancaina les cuento por dios qué delicia por favor qué locura interesantísimo qué bueno con razón es típico como veníamos hablando los platos típicos son una locura hasta ahora 100% de efectividad con platos típicos he probado de otros lados ahora le voy a enumerar algunos de ellos que ya vengo consumiendo este es impresionante los sabores son muy muy una delicia la salsa queda fuerte pero a su vez no es picante porque el ají tiene un picor no muy fuerte es suave el picor es aguantable tolerable entonces en esta salsa con el queso la liviana el picor la leche pero queda un sabor fuertecito muy muy rico no picante un picante muy suave muy tenue se nota el limón el ajo el ají y bueno es toda una mezcla de sabores que hacen un sabor increíble en la crema la crema te da ganas de comer la sola para la combina con la papa y la papa es un sabor bastante neutro y la crema le da potencia las papas quedan muy ricas más todo lo demás una delicia una delicia bueno vamos a seguir haciendo algún otro plato típico ahora con este me dio la idea de hacer okopa que también una amiga me pasó la receta la misma que me pasó la receta de la papa de la huanqueína la okopa creo que algunos ingredientes cambian y le agrega guacatay que también tenemos acá así que como tenemos ají amarillo y guacatay que va en esa en ese otro plato típico llamado o copa vamos a intentar hacer ese plato y va a ver cómo queda así que luego les mostraré ahora que estoy aprovechando con la cosecha del ají amarillo que todavía está madurando bueno vamos a hacer ese ese otro plato típico y como les decía ya he probado varios platos típicos que todos me han resultado muy muy interesantes y algunos ya los hago habitualmente acá he probado mote con huesillo de de chile en vellud de paraguay que se lo hago muy seguido y lo acompaño con mates no puedo me siento esto no puedo termina lo voy a terminar ahora también uso mucho aguarepas al estilo colombiano al estilo venezolano el fororo de los venezolanos también lo uso habitualmente lo consumo mucho hay un montón de cosas típicas de otros lugares que me encantan mucho mucho y a medida que voy probando cada vez más estoy tengo un paladar súper amplio y me encantan me encantan esos platos típicos y siempre que me dan a probar me enloquezco así que bueno esto es muy muy rico y lo recomiendo papa la huancaína ya lo voy a hacer de nuevo acá y cuando venga algún amigo cuando se pueda no que pase la pandemia lo voy a invitar a un amigo y convidarle bueno esta fue papa la huancaína versionada por un argentino espero que le haya gustado y que hayamos repestado la tradición de este plato típico mi nombre es Pablo Barbadillo y nos vemos la próxima por facebook youtube o instagram gracias a todos por el apoyo y voy a seguir comiendo cenando gracias nos vemos chau chau